Hola Neutroncitos, el día de hoy te traemos un tema de interés correspondiente a comunicación oral e interacción social. El día de hoy profundizaremos en los tipos de textos, específicamente el texto expositivo y a su vez trataremos un poco acerca del artículo de opinión. El texto expositivo se caracteriza por ser un escrito que trata de dar a conocer temas de interés al lector. Este texto expositivo puede ser de carácter divulgativo o de carácter científico. Un texto expositivo de carácter divulgativo se caracteriza por no contener mucha información especializada. Es fácil de reconocer ya que utiliza un lenguaje no tanto técnico, sino que más de procedencia coloquial para que las personas puedan comprenderlo. A diferencia de un texto expositivo de carácter más técnico, más científico, tiene como base cierta información especializada. Se debe recurrir a fuentes fiables para que la información tenga ese carácter científico, ese rigor y que las personas correspondientes al tema o ámbito de donde procede el texto, de lo que se trata en el texto, puedan comprenderla de una manera más especializada y así tengan información clara que pueda persuadir al lector como tal. Ahora, referente al artículo de opinión, hemos podido visualizarlo de manera clara en periódicos, editoriales, en un sinnúmero de publicaciones y lo que caracteriza a estos textos es que siempre se trata de dar mensajes a los lectores que proceden, como su nombre lo indica, de la opinión misma. Por lo general, se trata de hablar o de llegar al lector en primera persona dando la opinión o relatando un hecho que ha sucedido y que a su vez no se muestra la opinión a través de ese escrito. Si te gustó nuestro video y la información que te hemos proporcionado, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.